Hola amigos, ¿cómo están? Soy César Ruiz con César y Pamela.com Página de Facebook César y Pamela y quiero hablar sobre un concepto brevemente la importancia de apartar tu lugar en este negocio si es que acabas de ver el concepto para muchos el concepto binario no están familiarizados con él entonces quiero explicarlo rápidamente la importancia de apartar tu lugar hay gente que quieren esperar y quiero explicarte por qué es importante que si tienes la oportunidad lo hagas ahora tu amigo te está en ese momento ofreciendo la mejor posición que tiene disponible en su equipo y si tú la aceptas tu amigo va a continuar explicándole ese concepto a otra gente que está en su lista vamos a poner que en este ejemplo tu amigo o tu amiga va y le explica ese concepto a Juan y María y como tú tienes una posición Juan y María van a entrar abajo de ti van a entrar dentro de tu equipo aunque tú no los conocías quizás aunque tú no los pusiste ahí van a estar abajo de tu organización si Juan y María deciden hacer esto en forma seria y crecen su equipo que es bastante posible y supongamos que lo hacen crecer mil personas en un año en un año esos 100 clientes estarían en tu equipo también por otra parte vamos a suponer que tu amigo tu amiga te ofrece la siguiente posición de su equipo pero tú dices no yo me quiero ir a la esquina a pensarlo a la esquina de pensar un momento hay una epidemia hoy en día en nuestra sociedad aún después de analizar toda la información la gente quiere pensarlo está bien puedes hacerlo pero si decides hacerlo tu amigo o tu amiga va a seguir compartiendo el concepto con otra gente vamos a imaginar que en este mismo ejemplo ellos tu amigo o tu amiga encuentra a Juan y a María a ellos les encanta el concepto y como en el ejemplo anterior van y construyen esto en grande después de pensarlo un tiempo tú dices oye ya quiero hacerlo me decidí a hacerlo y quieres entrar quizás al día siguiente es posible que tu amigo que te invitó que tu amiga que te invitó como tenga ya este lado binario el lado izquierdo en este caso ya bastante fuerte ya bastante construido a ti te va a venir y te va a poner en el otro en la otra posición y aunque esto depende de ti tú te estarías perdiendo mil clientes que deberían haber estado abajo de ti si tú hubieras escogido tu lugar primero y no queremos que te pase esto entonces de ahí que si tú tienes la posibilidad de hacerlo en lugar de hacerlo en una semana en lugar de hacerlo mañana hazlo hoy aprovecha la oportunidad que te está brindando tu amigo tu amiga y arranca no lo pienses más soy César Ruiz con cesarypamela.com página de facebook César y Pamela suscríbete al canal mándame tus comentarios y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!